De acuerdo a lo establecido por el Magisterio Oaxaqueño y dando continuidad a sus iniciativas, nuevamente profesores de los Valles Centrales extendieron el plantón representativo, abarcando más calles del Centro Histórico. En entrevista, la Secretaria de Asuntos Profesionales de la Sección 22, Norma Cruz Vázquez, comentó que dentro del plantón participa el 30% de la membresía representativa. Dicha manifestación seguirá en pie ante la falta de respuesta a sus peticiones por parte del gobierno estatal. Así es, el día de ayer en la Asamblea Estatal se acuerda mantener este plantón tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Estamos en la ruta de una consulta a nivel estatal y pues a partir de ahí también ir ya diseñando el rumbo que tiene que llevar nuestro movimiento, vamos rumbo a una huelga nacional. Hoy convergen ya con nosotros padres de familia, diversas organizaciones sociales. La profesora recalcó que durante los próximos días se estarán llevando a cabo asambleas delegacionales de consulta para exigir la abrogación a la reforma del artículo tercero constitucional y la exigencia al respeto de los 37 foros que a la fecha el Congreso local no ha logrado resolver. En materia educativa lo acabo de decir, la Cámara de Diputados no legisla aún, en la situación de las escuelas se agudiza, en la situación de las infraestructuras, materiales que en otros años se nos otorgaba por parte del instituto y pues lo que nos compete a todos como ciudadanos la energía eléctrica que de una u otra manera con los nuevos medidores se nos está afectando. Hoy el gobierno del Estado quita el poquito apoyo que daba a cada familia o a las familias más necesitadas. La extensión del plantón abarcará las principales calles de la capital, tales como Bustamante y dos cuadras de la calle Armenta y López. Es por ello que se recomienda tomar vías alternas para evitar congestionamiento vial en la zona. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Vicky Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¿Eh? Vicky Ramírez, reportó para MVM Televisión. Gracias por ver el video.